Bueno, estamos de regreso y están con nosotros el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Santiago García López, y el delegado del Comité Ejecutivo Nacional, Sergio Marcelino Bravo. Bueno, pues el domingo el PRI enfrentó una elección que los deja en retroceso con respecto a lo que pasó en 2012. ¿Cuál es el balance que ya han hecho en estos primeros días, tanto Santiago como tú, Sergio? ¿Qué han pensado? Mira, Arnoldo, gracias por darnos la oportunidad de tener el acercamiento con tus televidentes y decirte que evidentemente los resultados no son los que nosotros esperábamos. El partido se preparó en los 46 municipios para tener los mejores resultados. Sin embargo, no puedes competir con una estrategia dirigida desde el gobierno del Estado, una estrategia que rayó en la suciedad histórica. Por decirte el caso de León, en el caso de León se entregaron misales en los domicilios particulares de los ciudadanos, se contrataron 300 taxis de zona dorada. ¿Quieres que vayamos por partes? Sí. A ver, los misales, digo, los vimos y aquí lo documentamos, Zelaya, Guanajuato, pero ahí tuvo que ver el gobierno del Estado, ¿tú crees que se pusieron de acuerdo el gobernador y el arzobispo? ¿Cómo está esta situación? ¿O es la iglesia católica que toma participación? Nosotros entendemos porque al parecer el obispo se deslindó de esta condición. No creemos que haya sido la iglesia. La iglesia no se prestaría a una condición de esta naturaleza. Creemos que fue operado desde el gobierno del Estado, conjuntamente con el Partido de Acción Nacional. Los sorprendimos en varios municipios, les decomisamos miles y miles de misales y ante la presión que ejercimos sobre ellos, nos confesaron que habían sido contratados por esta gente. ¿Hay manera de que esto se convierta en una denuncia formal? ¿Se supone que estas conductas están hoy más castigadas? ¿Hay una nueva ley? ¿Quieres que sea adelante? Por supuesto, estamos ya en el proceso de elaboración de las denuncias que vamos a presentar ante las autoridades correspondientes. Aquí, al margen de las denuncias que jurídicamente habremos de hacer, Arnoldo, creo que no se vale jugar y chantajear con la fe cristiana de los electores. Esto sí lo reprobamos, al margen de que sabíamos que iban a operar, pero no pensamos que fueran a hacerlo de una forma tan ruin y tan sucia. ¿De quién fue eso? ¿De Juan Manuel Oliva? Bueno, nosotros... Mira, yo creo que es una operación conjunta, lo estamos señalando, del gobierno del Estado y de su partido. Y recordarás que lo hicimos aquí contigo y lo hicimos públicamente ante otros medios. Siempre denunciamos la intromisión total, absoluta y respetuosa a una elección por parte del titular del Ejecutivo cuando intervenía totalmente en tiempo de veda electoral y anunciaba obra pública que está prohibido para todos. No hay distingo. Solo para temas de seguridad, salud y educación había la posibilidad de anunciar algo. Pero a veces se la pasaba en las escuelas haciendo alarde de su trabajo. Sin embargo, yo te quisiera referir también y agradecerte la oportunidad para decirte que, si bien es cierto, no fue una elección muy generosa para el PRI, también comentarte que no hay un retroceso solo hacia el partido. Primero, y te doy varios datos. Uno, porque hay una elección en la que un 60% de abstencionismo en todo el Estado, una abstención tremenda por parte del elector, rechazo y apatía hacia la elección. Dos, porque además de ello nosotros obtuvimos un número de votos importantes. Y si bien es cierto que el partido... El global ya... El global, estamos cerca de 600 mil votos. ¿En la elección de diputados? El global, sí, de diputados reales. Tuvieron un millón en 2012, casi. Sí, pero no se puede comparar la del 2012 con una intermedia. En la del 2012 hay la participación de un candidato a presidente de la República y un candidato a gobernador. Contra 2009, ¿cómo me robó? Por supuesto que estamos mucho... Subimos, subimos aproximadamente 50, 100 mil votos comparado con ese porcentaje que tuvimos. También el partido azul tuvo una baja en esta misma votación comparada con el 2009. Hay una baja en general, lo cual no nos complace a nosotros. Simplemente quiero decir, en función del abstencionismo hubo una baja. Pero además, un dato que yo señalaba el día de ayer. ¿20 presidencias municipales no las ganó el PAN? ¿Entonces? Ah, porque ganó 26. 26 y 20 no las ganó. Eso demuestra que en el Estado también hay... Creció porque tenía 21 o 22, ¿no? Pues sí, pero también se derivó en la peda de otros municipios importantes. Y principalmente decía que la fuerza se dio en el partido con 10 presidencias municipales, en nuestro partido. En el verde con 7, en el PRD con 5 y uno el ciudadano. Hay un tema central que es León, ¿no? Y el corredor industrial, porque incluso en 2012 el PRI, teniendo menos municipios, gobernaba más población por el hecho de tener León. Ahora pierden León y el resto del corredor industrial lo mantiene el PAN. Ahí sí se nota que esta no fue una victoria ni mucho menos para el PRI, no hay un retroceso. Yo quiero decirte que León, en efecto, el resultado nos sorprendió. Y te doy otro dato que me parece importante que la gente lo sepa. A ver, el PAN ganó con menos de 200 mil votos y el PRI sacó 112 mil. Juntos son 360 mil y otros votos son 360 mil votos. Bárbara ganó con 320 mil votos su elección. Solo Bárbara. Entonces, habrá que medir también en función de eso, ¿verdad? Hay una caída total también de... ¿Siente que esto deslegitima, por ejemplo, a las próximas administraciones del Estado que haya tan pocos votos? Pues yo creo que los partidos políticos tenemos que hacer una reflexión. Y tenemos que implementar políticas públicas que convenzan al electorado, porque el hecho de que haya habido un 60% de abstencionismo nos indica que hay que impulsar cambios drásticos en la política. No sería el tema justificar. El PRI se enfrenta en el 2015 a una elección intermedia. Y si hacemos un análisis de los tres últimos procesos electorales, no nos fue tan mal. A ver, déjenme hacerles una pregunta políticamente incorrecta. Sí. Tú lo dijiste, Bárbara Botello gana con una votación muy importante. Sí. Luego hace un gobierno que, perdón, la medición es que su popularidad era baja. Decepciona un poco a ese electorado. Y luego ustedes como partido la premian con una diputación plurinominal. ¿No sienten que todo esto afecta en general lo que la gente piensa de los partidos políticos? Yo creo que es un cuadro importante ella, como todos los que participaron. Nosotros nos preparamos para... ¿Por qué? ¿No 2012? Aunque no por el gobierno que hizo después. Sin embargo, es un cuadro importante. Yo creo que no se puede ganar una elección cuando hay deslindes. Tenemos que ir todos juntos. Esa es una elección que nos da el electorado. ¿Quién se deslindó aquí de quién? Bueno, me refiero en términos generales. Es decir, tú no puedes salir a una elección deslindándote de un grupo o de un determinado elemento porque el partido tiene un conglomerado con el que puedes jugar y habrá gente que está beneficiada o perjudicada por cierto personaje pero te aporta votos. Es mejor que te aporte a que te los quite. Hay que traerlos a todos juntos. Yo creo que sí. Pero hasta el final hubo discordias. Que el chat famoso y Bárbara dice que se lo inventaron y si es cierto, pues que grave porque es una traición interna. Eso no se logró resolver nunca en la campaña. Santiago, siempre hubo discordias. Finalmente lo hemos señalado en otros medios, Arnoldo. Creo que las diferencias y las discordias o las discordias como tú las señalas las hay en todos los partidos, en algunos más, en otros menos. Lo que sí te puedo asegurar es que tanto el Comité Ejecutivo Nacional como la dirigencia estatal hicimos todo lo que debíamos de haber hecho para que todos fuéramos en unidad y pudiéramos tener los resultados que esperábamos. ¿Tú crees que la dirigencia no abonó a las diferencias entre los periodistas? Te lo estoy señalando. Tanto el Comité Ejecutivo Nacional como la dirigencia estatal hicimos todo lo que debíamos de haber hecho y creo que se fueron superando temas que se presentaban en el desarrollo de la campaña y finalmente el resultado se dio en esos términos. No esperábamos un resultado de esa naturaleza. Todos los distritos de León, perdidos, locales y federales, era algo que no estaba en el radar. No, no estaba en el cuadrante, no era algo que nosotros hubiéramos considerado. Sabíamos, y yo creo que todos los compartimos, sabíamos que había una elección muy competida. Sí, se había encuestas de un lado o de otro, ocho puntos, cuatro puntos, pero creíamos que al final, con una participación importante del electorado, iba a estar en la competencia de nuestro partido. El resultado, por supuesto, fue no solo adverso, sino además sorpresivo. Sorpresivo y cuando me refiero a las diferencias de votación que hubo. Sin embargo, nosotros tenemos que ir pensando hacia adelante, Arnoldo. Ya estamos en ese cauce, a ver, que el leonés prista o el prista leonés empiece a trabajar en función de consolidar al comité municipal, consolidar a las fuerzas políticas que quedan y empezar a trabajar para dentro de tres años. Es fundamental. A ver, déjenme ver otra cosa. Se gana el distrito 4 de Guanajuato, se gana la presidencia municipal, que todo el mundo identifica con Francisco Arroyo Vieira. Se gana el distrito 13, se gana Salvatierra, contra encuestas que decían que iba a 10 puntos abajo el candidato del PRI. Territorio de Gerardo Sánchez. ¿Por qué en algunos lados sí se pudo y en otros no? O sea, sigue siendo el PRI un partido de corrientes y que no logran ponerse de acuerdo. ¿No podían trabajar juntos Sánchez y Arroyo por todo el Estado y no nada más cada uno por sus respectivos territorios? Pues sonará... no puede ser casualidad. No puede ser casualidad. Yo creo que no solamente debimos de haber ganado esos distritos, debimos de haber ganado muchos más. Nosotros teníamos previstos ganar nueve distritos. Entendemos que el partido hizo lo que debía haber hecho, los candidatos hicieron su trabajo y bueno, tú señalas las expresiones políticas, la expresión en el caso del distrito de Yuriria, que es el que gana David y refieres a Salvatierra. Pues tal vez Gerardo pudo haber aportado en el caso de Salvatierra, pero en los demás municipios fue el trabajo constante, permanente que los candidatos hicieron. En el caso de Guanajuato, yo no dudo que el diputado Arroyo haya puesto su empeño porque las gentes que coinciden con él salieran adelante. Pero bueno, está Dolores Hidalgo, está San Miguel Allende, que tampoco pudimos rescatarlo. Y forman parte de la expresión política a la que tú refieres. ¿Qué sigue para el comité estatal? O sea, ¿van a impugnar once municipios por lo que anunciaron? Sí, así lo anunciamos. Y decirte que de esos once municipios... ¿Con elementos? A eso iba, a eso iba. Sí, a eso iba, fíjate, Arnoldo, que hay evidencias muy importantes, por ejemplo, en algunos municipios de la persecución y participación de la policía municipal hacia nuestros representantes de partido. Tenemos videos donde hasta los esposaron, en algunos casos, algunos muchachos los llevaron a Barandilla, en otros municipios una participación activa. ¿Eso puede ser otro tipo de delito, pero no te afecta en el resultado electoral? ¿Hay algunos que sí impactan? No, sí impacta. A ver, sí afecta porque la gente se deprime, cuando ves que estás deteniendo ya la gente... Pero no te van a anular casi. No, pero no solo me refería a eso, me refiero a eso, me refiero, por supuesto, a en algunos casos, y por eso otros quería enumerar, otros donde el número de boletas es menor y hablan de otra participación mucho más alta, es decir, no hay congruencia en los números por plantearlo así, dos, las faltas de firmas de algunos representantes, es decir, hay consistencias que estamos primero estudiando, revisando y planteando en 11 municipios y los vamos a luchar por ellos para tratar de revisar todos los expedientes. Lo dijimos desde el lunes, 10 municipios los vamos a defender como tigres, los 6 federales y los 3 locales, lo que tenemos lo vamos a consolidar y lo que no tenemos pero que estamos en la lucha lo vamos a seguir haciendo, porque son 11 municipios y de ellos son varios muy importantes. Hay denuncias y quiero decirte que cuando hablamos con los candidatos dicen, no, es increíble, un candidato ganador nos dijo ayer, es increíble, ya gané, y no creo que haya problema, sin embargo, era increíble como la participación de la presidencia municipal estaba metida de lleno y estaban moviendo gente, entregando despensas, entregando vales, entregando lámina en el momento de la elección. Y gané por otras razones. Dos municipios que han mostrado también inconformidad con lo que pasó, Leapuato y Celaya. Fernando Bribiesca, ayer muy duro en sus críticas, Gerardo Chabala menos, más moderado, pero también muestra inconformidad. ¿Ahí qué va a pasar? ¿Cómo están viendo las cosas? Evidentemente ya está el tema en manos de los abogados del partido, se está revisando hacia dónde tenemos que hacer las impugnaciones y el tema de Celaya y de Leapuato son temas muy importantes para el partido, estamos recibiendo también el apoyo de la dirigencia nacional y vamos a apoyar a Fernando Bribiesca y evidentemente vamos a apoyar a Gerardo Zavala para poder rescatar esos dos municipios que son trascendentes para el partido. En la experiencia de ustedes, se conocen de esto, ¿hay elementos para llegar a cuestionar seriamente la elección? ¿Se puede ir a tribunales y a otras instancias? Sí, en Celaya y Leapuato no hay duda, en los 11, pero en Celaya y Leapuato hay inconsistencias importantes y les vamos a dar seguimiento hasta las últimas consecuencias. ¿Cómo fue el comportamiento del Instituto Electoral de Guanajuato desde su punto de vista? Yo diría que, por eso lo anunciamos también desde el principio, nosotros respetamos la legalidad y las instituciones y quienes representan, sin embargo, manifestamos en uno de los desplegados que nos llamaba mucho la atención que la esposa del presidente del Instituto pues fuera su propuesta para una cartera estatal y propuesta por el titular ejecutivo de entrada, pues ya no pudiéramos hablar de imparcialidad. ¿Pero la validaron los diputados del PRI en el Congreso? Bueno, hay puntos de vista a veces... Eso aquí lo reseñamos muy puntualmente. y en efecto, también no siempre en tomas de decisiones de esa naturaleza tendríamos que estar de acuerdo, la respetamos también, pero bueno, es parte de ese cauce que tenemos que ir generando para que todos vayamos sobre una línea. Y en el caso particular, también, por ejemplo, yo le decía del Instituto qué casualidad, y no es el INE, sino el INE, de tres distritos, dice por oficio, la notificación fue, tres distritos por oficio se van a revisar. Resulta que son tres de los que ganamos. Entonces... Se supone que por la ley de que está a menos de un punto de diferencia. Sí, pero en algunos casos, así, por oficio, vamos a revisar y otros no están, también tenemos esas diferencias. Pero bueno, de entrada, respetaremos la ley y lo hemos manifestado también. Ese recuento es el que se está llevando a cabo. Sí, es el que se está llevando ahora. Y tenemos allá los abogados que ha designado el presidente del partido. Dos aparentemente ganados por el PRI, uno que la ventaja del PAN es muy ligera, según veíamos las cifras, del último PREP. Para nosotros, los tres, estaban ganados por nosotros. Estamos hablando del uno. Ustedes tienen actas completas. el uno, el siete y el catorce. Muy bien. ¿Qué sigue para ti, Santiago? ¿Vas a ser diputado plurinominal? ¿Es compatible esto con seguir siendo dirigente del partido? ¿Qué has pensado? ¿Vas a convocar alguna tipo de evaluación de lo que pasó en la elección a tu consejo político o algún otro órgano del partido? Evidentemente, yo te señalaba que tenemos que hacer una reflexión. Si lo hacía o lo refería en cuanto a los partidos políticos por la falta de participación de la ciudadanía, evidentemente, al interior del partido tenemos que hacerlo. Tenemos que incorporar al trabajo, a la suma de los esfuerzos y de las determinaciones a todas las expresiones políticas del partido y el consejo político estatal, por supuesto, que es un elemento fundamental con el que tenemos que consensar muchas cosas. Yo creo que tenemos que redoblar esfuerzos y sí, hacer un análisis que falló. ¿Qué falló? Porque el trabajo, el escenario que desplegamos desde el mes de diciembre en la elaboración de nuestras estructuras, de nuestros consejos políticos municipales, fue precisamente para ganar con mucha contundencia este proceso electoral. No se dieron las cosas. Hemos referido por que es una elección de Estado, por la intromisión del gobernador Márquez Márquez de manera directa y permanente en todo el proceso electoral, por la gran derrama de recursos económicos de los guanajuatenses que se repartió en los 46 municipios, por las fuerzas de seguridad pública que estuvieron coaccionando el voto, que estuvieron amenazando y secuestrando a nuestra gente por la compra del voto. No puedes ante una elección de Estado, Bernardo. Podemos hacer mil esfuerzos para que nuestra gente gane, pero ante costales y costales de dinero no puedes competir. Hay que documentar eso, sería bueno porque ayudaría mucho a la democracia. Así es. Tú fuiste muy crítico, muy enfático en tu campaña de que no, había que echar fuera a los que lucraban con las derrotas. ¿No sientes que ser diputado es una manera de lucrar con esta derrota? No, no, Arnoldo, y te lo digo con franqueza, porque desde... Como te lo pregunto yo con toda la franqueza. Porque desde que llegué al partido no he hecho más que trabajar de tiempo completo para que el partido tenga el prestigio y la imagen que todos queremos. Pero te vuelvo a insistir, así pueda trabajar las 24 horas del día, los 365 días del año, quien sea, o Santiago, Pedro o Juan, no va a poder contra una elección de Estado. No puedes competir así. Bueno, haría falta ver también a diputados más combativos en el Congreso porque luego de repente las oposiciones se diluyen mucho y ustedes van a tener una posición ahí, ¿no? Tiene que ser así. Y quizá hay... ¿Vemos quejas sobre la legislación electoral que aprobaron los propios partidos políticos? Yo creo que es una reflexión que se tiene que hacer porque vimos elecciones o unas campañas muy deslucidas, muy desnutridas, para decirlo en términos de falta hasta de ánimo, cuidándose incluso de topes de campaña en donde a lo mejor era necesario que la gente participara, los candidatos fueran a un evento y hablaran, pero decían, bueno, es que si voy, además ya no puedo exponer mi punto de vista porque me van a fiscalizar. Circe, nos estábamos cuidando más de los números que de las propuestas, nos estábamos cuidando más de las denuncias de los otros partidos de lo que la gente quería hacer. ¿Me recuerdas algo, no? Exceso en gastos de campaña, ¿se vigiló eso? Sí, sí, nosotros sí. ¿Cómo operó el PAN? Sí, nosotros tenemos hasta una... Se hizo una aplicación a nivel federal, el partido hizo una aplicación y teníamos gente que iba revisando los eventos de los demás partidos, particularmente del partido con mayor competitividad para nosotros y tenemos también muy revisado lo nuestro y lo otro. ¿Y habrá algún lugar donde se preste a imponer por esa causa? Claro que sí, lo vamos a hacer. Bueno, pues muy bien, estamos atentos a lo que pase. Solamente si me das oportunidad, Arnoldo, te quisiera hacer una reflexión. Parecería catastrófico los resultados, sin embargo, insistiría yo en que es una elección intermedia. Y de manera muy breve te diría yo, en el 2006 ganamos siete municipios, se ganaron siete municipios, cero diputados locales y cero diputados federales. En el 2009 se ganaron 16 municipios, cero diputados locales y cero diputados locales. Federales. En el 2000, perdón, federales. En el 2012, que es una elección presidencial, que traemos candidato a la presidencia de la república, que traemos candidato al gobierno del Estado, ganamos dieciséis municipios, tres diputados locales y tres diputados federales. Cinco federales. Perdón, cinco federales. Hoy, en el 2015, ganamos diez municipios, tres diputados locales y seis diputados federales. Insisto, no es consolación, es una elección intermedia y no son los resultados que nosotros queríamos. Nosotros íbamos por veintiséis municipios y nueve diputaciones federales. Las condiciones no se dieron, tendremos que trabajar y tendremos que hacer el análisis y la reflexión a la que te he referido y tenemos que convocar a todas las fuerzas políticas del partido para que nos sumemos en un bloque de unidad y podamos luchar contra el gobierno del Estado. Eso sería muy bueno, ¿no? Y lo importante al final también... Las lecciones servirán para superar las fracciones. Y además, pero también importante que va a tener el guanajuatense a ocho representantes priistas en el Congreso de la Unión que van a auxiliar para que salgan adelante las reformas estructurales que el presidente Peña Nieto dejó en este momento detenidas y que con la mayoría que se obtuvo continuarán para que se sientan los beneficios. Algo que deterioró mucho la imagen del presidente, lo sabe el presidente, pero sin embargo, fue adelante porque sabe que la generación de estas reformas dará la oportunidad de calidad de vida para los mexicanos. Y habrá ocho, seis de mayoría y dos prenominales que van a bajar recursos también federales al Estado de Guanajuato. Muy bien, Sergio, Santiago. Arnaldo, gracias a ti. Seguimos atentos a lo que pasa en el día porque es la segunda fuerza política. Ese proceso de reflexión por un lado y por otro lado las impugnaciones y todo lo que la ley les da derecho de plantear sobre estas acusaciones que ustedes señalan. Así es, muchas gracias. Muchísimas gracias. Y gracias a ti, Arnaldo. Vamos a continuar. Fueron los dirigentes del PRI en Guanajuato, su presidente estatal y el delegado del Comité Nacional. Yo prosigo. Vamos al deporte. Zona de juego.